Música Lávate las manos, lávate las manos, tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Lávate las manos, lávate las manos, tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Yo soy el pulgar, soy el más gordito, yo soy el pulgar, soy el más gordito Me pone feliz, un baño calientico, me pone feliz, un baño calientico Lávate las manos, lávate las manos, tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Lávate las manos, lávate las manos, tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Soy el dedo índice con el que señalas, soy el dedo índice con el que señalas Lávate las manos, lávate las manos, tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Lávate las manos, lávate las manos, tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Yo soy el medio, soy el más grande, yo soy el medio, soy el más grande Toma el jabón, quiero que me laves, toma el jabón, quiero que me laves Lávate las manos, lávate las manos, tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Lávate las manos, lávate las manos, tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Soy el anular, te viste con anillos, soy el anular, te viste con anillos Merezco el respeto de todos los niños, merezco el respeto de todos los niños Lávate las manos, lávate las manos, tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Lávate las manos, lávate las manos, tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Soy el más pequeño, soy el meñique Soy el más pequeño, soy el meñique No quiero estar sucio, quiero que me limpien No quiero estar sucio, quiero que me limpien Lávate las manos, lávate las manos Tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Lávate las manos, lávate las manos Tenlas limpiecitas cuando vayas a comer Gracias por ver el video